¡Suscríbete al canal! 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 Porque ahora, el primer enfrentamiento era fácil, pero ahora empieza a pisar así más rápido Y siempre tiene un área roja Bueno, por cierto, le han crecido brazos por algún motivo también Se ve que la última vez se los dejó olvidados Y prumba, ¿ves? Ahora siempre tiene el área roja esta al lado de las... ¡Juó, juó, juó! ¡Madre mía, con la risa! ¡Juó, juó, juó! Nada, te voy a enseñar cuando te haga todo listo, tú mientras pegaré y tal Vale, le voy pegando... ¡No! ¡Uh, uh, uh! Es que de suerte ¡No, no, no! ¡Oh, oh! Creo que me han pisado ¡Qué cobarde, Link! Vamos, vale, ya, en cuanto se rompa una pata es todo más fácil porque tarda más en hacer los pisotones Ah, vale, ahora está intentando subir Cuando intenta subir así con los brazos, así que hay que... Que hacer trampas, o sea, esto básicamente es trampa Si quiere llegar arriba más rápido, bueno, intenta... Si, vale, que con arriba, como voy a hacer ahora mismo Manejamos esto, con la catapultadera y con el mando a puntas Vale, o sea, venga, si, no me expliques más Eh, que no me expliques más Yo puedo moverlo así para los lados y con el mando de Wii la puntería Así que vamos a tirársela a la boca para que le esté más rica Casi Venga, si, no... Si te estás tirando el rollo, macho, mientras estás hablando, pues sube arriba Uh, uh, no, ¿qué haces? ¿Dónde está el bicho? No me estoy dando cuenta de las cosas Ah, ahí está Joder, es que estaba un poco confuso A ver... No, madre mía, he saltado, la he equivocado El rayo rojo este te lo puedes cubrir con el escudo si lo haces así bien Que es lo que he hecho, básicamente Y ahora voy a probar una cosa en cuanto le pegue el primer golpe Que... Ah, estúpido bicho Menuda vuelta me hace dar Venga, 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 venga Eso tiene que doler, una barbaridad Que es caerle directamente encima de la cabeza Que eso... Que eso no lo llegué a probar Me lo dijeron en algún comentario Voy a probarlo ahora, si puedo Aunque bueno, ahora se va a poner a hacer la croqueta para arriba, así que... Ah, no, sigue andando normal Pues voy a intentarlo Ah, mía, Gastón ya está listo Me voy a esperar a que... A pegarle el golpe, a ver si puedo Joder, tú no corras Sí, ya voy, Gastón Espera, espera Quiero probar yo otra cosa Jerónimo, me he pasado Un montón Vale, a ver, vamos a ver Voy a quitarme un poco del medio Ah, bueno, va a subir Pues nada, se lo tiro ahora Es más, como tarda un poco en subir Voy a coger el siguiente rayo de... De estos de viento Y voy a llamar a Gastón enseguida Ah, cómo se me va esto No subas No asomes el hocico Está nada más que está haciendo flexiones Y nosotros estamos nada más que molestando Ahora sí A ver, arriba, abajo, Link ¡No! Se me ha sacudido encima, tío Pero si hubiera hecho arriba, abajo No lo hubiera tiempo de sacudirme ese de encima A ver, venga Vamos a joderle ya los pies Que es el método seguro No, Link, no des vueltas hacia el rayo Hostia puta A ver Cuando está andando también se le puede tirar esto Para repararle Oye, eso no vale Eso no vale Se pone a subir después de tirarle la bomba O sea, mientras se la estoy tirando Estamos bien jodidos A ver, que le pega las piernas mientras Yo qué sé Por no dar dos viajes Nada, pues Me cago en la puta Qué mal A ver si Gastón tiene otra bomba preparada rápido Ah Ah, venga, nada Y encima va haciendo la croqueta Venga, mis cojones Gastón Vale, ya lo tiene, ya lo tiene Madre mía, qué precario Oye, tío Estás fuera ahí de él Ah, no, no, no Que le queda el pincho de atrás Ahí, vale Cago en todo lo que se menea Está a punto de llegar Y como yo cuando me he tirado encima de su cabeza No he podido tirarle No he podido pegarle a donde le tenía que pegar A ver, venga, rapidez Bien, bien Gastón tiene lista una bomba Para cuando se levante Que es la única forma que voy a tener Madre mía, qué viaje he tenido que pegar A ver, en cuanto se levante bomba No, no, no Si te crees que vas a hacer eso Ah, qué hermoso No, guarda la gilipollez Hay dos cosas que puedo hacer Puedo subirme a la plataforma de arriba E intentar tirarme a su cabeza Que antes no funcionó O pegarle en los pies Madre mía, va demasiado rápido Gastón, necesito otra bomba Rápido Joder, venga ya Que no llegues al templo Ahí está, ahí está, ahí está Está en la puerta, básicamente, macho No, deja de jugar con el puto juguetito Me he cansado Pero bueno, merecido la pena No corras Ay, no, 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 no Me cago en tu padre Venga ya No, no llegues Joder, la madre que le parió, macho, Link Corre hacia adelante La primera vez que fallo Un desafío de estos de mierda Que son súper fáciles A ver dónde he guardado La hostia puta Cuando no quiere pegarle a las cosas de pegar Sobre todo cuando me he tirado encima de la cabeza Que he perdido un montón de tiempo Para nada Se guardan mis objetos Sí, vale No me he perdido las hadas Ni nada de eso por perder Lo que sí he perdido es cuatro puntos de vida Pero bueno, si el bicho pegarme no me pega Lo que me jode es lo que he saltado a la cabeza He querido Me voy a admitir este vídeo Porque ya es tontería Fai, no, toquen los cojones Anda ¿Qué coño me está diciendo Fai? Venga, rompele bien Bien No, no te pongas a subir Mira ahora, tío Te voy a reventar la pierna ya No, bueno También es que me ha jodido Lo de que le he tirado la bomba Y le ha dado lo mismo Y se ha puesto a escalar Tío, no puedo admitirte a ti No puedo admitirte a ti también Porque estaría muy bien Ah, venga ya, tío No me digas el tutorial otra vez Vamos Que me haya salido que hay mover en este jefe Es bastante triste Que no es un jefe difícil Y menos ahora que tengo las bombas Para stunearlo cuando quiera Pero claro, si le tiro las bombas Para stunearlo Y se pone a subir Y le salva el vídeo El vídeo le salva del stun Y de caerse Y de todo A ver, voy a intentar otra vez Tirarme encima de su cabeza Lo que pasa es que si fallo No voy a malgastar la bomba Porque se va a poner a subir Enseguida otra vez Y me va a lavar a liar Fai sigue queriéndome hablar Pero no sé para qué Que he hecho mal A ver, Fai Dímelo Pero no ves que no es el momento Para hablarlo A ver, Fai ¿Qué cojones quieres? Tras completar No sé si sobre el comportamiento De este enemigo Fórmula Bomey Que dispone de nuevos datos No, no quiero oírlo Fai A ver, me ha dado la bomba Inmediatamente, tío Hasta ahora sí que se la voy a tirar No puede ser que se ponga a subir Justo ahora también Mucho menos mal Sería muy casualidad Ay, siempre me pilla El puto rayo rojo Joder, venga ya Quería rodar Guarda el arma Eso es Se va a poner a subir en breve Seguramente Oh, mierda Que me canso No, no voy a tirar la bomba Porque ahora sí que no la voy a tirar Ahora sí que se va a poner a subir Vamos a ver que le consiga romper Esto antes Bien Ahí, tengo justo un rayo De estos pasos Un ¿Dónde coño me han dejado? Porque estoy abajo del todo del mapa La mierda Ya verás la pérdida de tiempo esta Me va a costar que se levante otra vez Sube Sube No te levantes No te levantes Vale Como tardes mucho Se levanta otra vez el hijo de puta Vale, ahora Esto es lo bueno Cuando mete el turbo este ahí Si le tiras la bomba Que ya lo habéis visto antes Cuando me han matado Por cierto también Ah No tengo ángulo Joder Tírala ahí Coño Bien Pues eso Se para y no avanza tanto Porque ahí es como más rápido avanza Vamos para arriba ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el vale? Voy a intentar hacerle lo de la cabeza esta vez Joder Que he subido No he subido hasta arriba del templo del todo A ver Tú No Siempre me paso A ver Que por lo menos le puedo pegar algo Venga no Pega a mí más veces Estoy cubierto con el escudo Tío Necesito una bomba Para dejarlo parado Hostia Vale Suficiente Con darle en el brazo Menos mal No Yo dejo cosas Por dejar Maldita sea Anda pues me he cargado la pata con eso No Madre mía Es que me puede tirar por el barranco Bien Ya está Ahora sí que ya está Link se ha tirado el solo al barranco Me ha parecido verlo De hecho creo que se ha quitado vida Míralo Qué poco listo que eres macho Abajo Abajo Arriba Vale Menos mal Muérete Vale Vale Que mira que el jefe es un poco Es lo mismo que ya hemos hecho antes macho Es un poco inútil Pues no Madre mía una puta vez Joder Pero lo que pasa Que te pones a grabar los vídeos Y saben las cosas que no te pasan nunca Este jefe no me ha matado nunca Pues toma En la frente Bueno pues eso ha sido un poco Pérdida de tiempo Tener que repetir el jefe este Pero bueno Vamos a ver si podemos avanzar ya Y podemos hacer lo siguiente Porque el jefe este Ha llevado mucho más tiempo Del que debería Ahora Link Ya lo sé Ya lo sé Voy a ello Mira mi rayo de luz Hay que hacer Un reloj de sol Aquí torcido Ahí está Vale Por segunda vez Encerramos al Al bicho este Macho más feo Con escamas de dragón Negras No sé Es que de diseño De diseño de jefe Pues como que Es más feo que pegarle a un padre No Ah hombre Calla A ver Dejarme O sea Si me estoy dando el coñazo A todas las horas No puedo hacer nada O sea Pierdo más tiempo Escuchando Que se me ocurra a mí Ir para allá A hacerlo A ver ¿Dónde coño estoy? Joé Como me canso Venga Link Coño Poco de ejercicio Al día A ver si aguantas más corriendo Voy a coger todos los corazones Que pueda Ahí va Ahora que lo pienso Hay un taburete dentro Que puedo utilizar Pues nada Vamos a ver si activamos El puñetero portal De una vez Llevamos No sé cuánto tiempo aquí Mareando la perdiz Sí Ya lo sé Lo he hecho yo Vamos Gracias Link Y a ti también Gastón Por apoyo moral Venga La llama del valor De confuerza Venga Que sí Es hora de que hablamos De la verdadera naturaleza De esta bestia ¿No? Pero vamos a abrir el portal Hombre Que como perdamos más tiempo Se va a volver a despertar Si tiene sueño ligero Joder Venga Hay que atravesar El portal del tiempo Por mucho que intente retenerlo Ese diabólico ser Despertará Una y otra vez No, que ha más remedio Que eliminar El origen del mal Date prisa Link Desata Sí Vale Poder del rayo Ya, ya lo sé Ya Ya lo sé Vamos A ver ¿Por dónde íbamos? Portal Le tenía que decir yo una cosa A ti Una tecnología Que se podía describir Perfectamente como magia Porque Silver Pero no Alá, venga. Monta ahí una pantalla y píxela. ¿Por qué siempre todos los portales del tiempo, macho? Los videojuegos, por lo menos la mayoría de portales del tiempo tienen que tener engranajes de reloj. O sea... Pues no sé. Como que está viajando en el tiempo dentro de un reloj. Es muy extraño. Míralo. El portales del tiempo va a abrirse al fin. Vamos, Link no hay nada que temer. Yo no tengo miedo. Lo único que me estáis retrasando. Esta puerta da el pasado. Viaje en el tiempo hasta el lugar donde se haya celda. Que sí, voy. Voy. Voy para allá. Venga. Venga. Ah, más A. Ábreme. Oye, ¿dónde está el botón de encendido? Que no me habéis dicho cómo se abre esta cosa. La anciana dice que la cosa sea negra puede volver del agujero en cualquier momento, ¿no? Venga, vale. Que sí, hombre. Que te van las ancianas. No pasa nada. También que me da pereza. Madito Gastón con su fan de protagonismo. Ha cambiado de personalidad solo para chupar más cámaras, seguro. Link trae a celda de vuelta. Vale, que sí, que sí. Si yo iría. Pero es que a este ritmo se va a cerrar el portal, macho. O sea, que se va a cerrar el portal del tiempo y todo eso. Pero estamos perdiendo mucho el idem. Ábrelo. Como sea. Y métatelo sobre la marcha, que puede salir mal. Ay. No sé, tío. Es un portal más raro que he visto en mi vida, macho. Es un portal, es un tubo de espacio temporal a base de... De hecho, a base de engranajes y... Es todo muy raro. Lo que está pisando es, está flotando por ahí en medio. Vale, ya estoy. En el mismo templo en el pasadete. A ver, hola, Impa. Coño, qué voz de hombre, macho. Bienvenido, Link. Te estaba esperando. Supongo que estarías un poco perdido. Pero antes de nada, permítate que te explique una cosa. Estamos en el templo de Ilia. El mismo que en el futuro se ha conocido como el templo del presidio. Vale, en tiempos remotos. Muchísimo antes de que tú nacieras. La deus encerró al heraldo de la muerte en una prisión eterna. Sí. En esta época aún no ha transcurrido... Perdón, aún no ha transcurrido largo tiempo desde que ese territorio al que tú llamas Altarea se separó de las tierras inferiores. Bueno, yo llamo Altarea, pero lo llamo cada vez de una vez, porque siempre se me olvida. En efecto, al usar el portal de tiempo, has bajado al pasado. Es cierto que he hecho un casquete en el pasadete. Tendrás cientos de preguntas. No, la verdad es que no. Pero ahora no hay tiempo. Debes atravesar la gran puerta del fondo. Deprisa. Voy. Está de esa puerta, espero una persona, porque si ya lo darías todo. Que sí que está Zelda, hombre. No me lo puedes dejar un poco más claro. Ah, espera. Sí que está en el pasado. También hay taburete aquí. Gracias, es que se me ha olvidado curarme. Vamos a sentarnos a perder el tiempo un rato antes de entrar a ver a Zelda. Ya está. O no, ahora va a venir bastante rato de explicaciones. Link, has venido. Sí, no, gracias a vosotros, hijos putas. No hacéis más que cerrarme puertas. Impa te ha puesto al corriente de todo, ¿verdad? Pues tampoco me ha dicho nada la verdad. Ahora nos encontramos en el pasado remoto. En esta época la tierra todavía llora las ideas causadas por la batalla entre la diosa y el helado de la muerte, señor de todos los demonios. Parece increíble, pero las leyendas de Altaria no son mierda. Le he dado muy pronto la... Algo. Verás, te lo contaré todo. Las antiguas deidades forjaron un poder omnímodo, que no tengo ni idea de lo que significa, decir verdad, que confería a quien lo poseía la facultad de moldear la realidad a su antojo, la trifuerza. Nosotros cada vez que conseguimos la trifuerza no conseguimos nada más que el poder de derratar a Ganondorf todas las putas veces, porque no podemos hacer nada con ella. Nunca. Ansiando a dominar el mundo, el helado de la muerte puso a sus huestes en pie de guerra y se lanzó en pos de este devastador poder. Para evitar una desgracia mayor, la diosa dividió el cielo y la tierra y escapó, llevándose a la trifuerza y los mortales a cero alturas. Así se creó nuestra tierra natal, Altaria, que fue donde se refugiaron. Tras una cruenta batalla, la diosa ahí le ha conseguido derrotar al helado de la muerte y meterlo en el sello más barato que encontró, porque se escapa cada vez que quiere. Pero no hay fuerza capaz de contener la furia del malino eternamente, y la diosa lo sabía muy bien. Si le da el helado de la muerte lo que le vamos a romper en el sello, como ya he hecho varias veces, la diosa gravemente herida tras la lucha no habría podido enfrentarse a él. Vamos a ver, en el tiempo que rompe el sello, macho, la diosa se ha curado, por el amor de Cristo. O sea, joder, me ha dado tiempo a completar tres templos o algo así, hasta que se ha despertado otra vez. No está mal, como para recuperarse. Y si lo he vencido yo, que soy un tío random, vestido de verde, macho, con una espada, no veo por qué la diosa no va a poder. El resurgir de la muerte está cerca, y se suponía el fin de la vida sobre la faz de la tierra. Pero la diosa ahí le ha tomado dos medidas para acabar con una vez por todas con él. Gasp. Link, cierra la boca, que te van a entrar mosquitos. La primera fue crear a Fai. Primer error, o sea, el espíritu que late la espada para que quiera el elegido cuando llegara el momento. Nada, o sea, no, mal, muy mal, diosa, mal. Y la segunda, desprenderse de su cuerpo divino para que su espíritu se reencarnase en alguien mortal. Te preguntarás por qué hizo algo así, pues ni puta idea, la verdad es que no se explica. O sea, el caso es que la única forma de... La única forma de sacarse de base del legado a las antiguas deidades es el poder unido de la trifuerza que ellos forjaron. Se pliega a voluntad de cualquier humano, casualmente. Pero no la de los dioses. Por algún motivo que desconozco también, porque no veo por qué no. O sea, no sé por qué hacen algo así. Así, pues a sabiendas de que era su única esperanza, la diosa decidió renunciar a su poder divino y también a su cuerpo inmortal. Pero se va a reencarnar cuando quiere, así que básicamente sigue siendo inmortal, o sea. Supongo que ya me dejará lo que viene ahora, ¿verdad, Link? El elegido eres tú, y yo, Zelda, soy la reencarnación de la tía esa. Que no hace más que fastidiar. Que creará Fai, tío. Más que una mente retorcida, podría. Aquel día, tras el torneo celeste, cuando el tobedrino de Gragim me atrapó y llegué hasta aquí abajo, la anciana de la tierra del presidio impidió que cayeran las garras de los demonios. Pues a mí no me ha ayudado mucho la vieja esa. La conciencia de Ilia aún no habrá despertado en mí, pero ella se ocupó de explicarme la verdad. Desde entonces he peregrinado por los templos de cada región, rejando... Uf, rezando ante la fija de la diosa y recuperando la memoria de Ilia. Seguramente gracias a Impa, porque... Sí, guiada por Impa, porque yo no creo que tú puedas pasarte un templo, cabrona. Mira, la sirva de la diosa, he acabado refugiándome en el mundo del pasado. Todo con la esperanza de evitar el resurgir del aldo de la muerte. Pues ya ha resultado dos veces, y sé de buena tinta que va a resultar otra vez más. Link, el influjo del sello ha transformado el aldo de la muerte en esa especie de monstruo que has visto. Pero incluso privado de su forma original, sigue siendo capaz de arrasar el mundo sin esfuerzo. ¿Qué eso puede arrasar el mundo, macho? Menudo mundo de mierda. Debemos evitar como sea que el aldo de la muerte escape de su prisión. Otra vez. Por eso tengo que velar por la subida del sello desde este lugar, en esta época. Eso no me lo explico yo muy bien por qué. Tiene que estar en el pasado para velar por el sello. Mientras yo esté reforzando el sello desde aquí, él no podrá causar ningún daño en nuestra época. Si tú lo dices, a mí ya me ha vencido una vez. Voy a tratar de que este sello que dejó la de esa isla, bueno, que dejé yo porque soy la diosa, aguante lo máximo posible. Ahora, sé que ese es el destino que me ha sido encomendado. Gasp, otra vez. Link, la diosa te ha encomendado la... Ah, esa jugosa espada a la que Five forma parte por un motivo que desconozco, por un motivo absurdo. Tu misión es liberar al mundo de la amenaza del heraldo de la muerte que ha adoptado la forma de un terrible monstruo. Que haya sido capaz de tenerlo ya dos veces es algo extraordinario y nunca por agradecer a otro lo suficiente, Link. Pues para estar en el pasado es bastante consciente de lo que está pasando en el futuro. Si has conseguido muchas cosas a lo largo de tu periplo, sabiduría, descifrando un misterio tras otro, poder, fortaleciéndote tú y tu espada, valor, superando los juicios ante el espíritu, vale. Te has convertido en un héroe divino y reclamar para sí el legado divino de la legenda de la trifuerza. Oh, héroe que llegas a estas tierras tras superar innumerables peligros, la diosa reconoce tu sabiduría, tu poder y tu valor, y te premia con donándote el poder de su filo divino. Tomad tú y tu espada esta fuerza imparable que disipa las tinieblas de la falda de la tierra. He dicho. La luz que refluge el dorso de tu mano es la prueba de que tú eres el héroe elegido por el poder sagrado, el símbolo de la trifuerza, etc. Saca tu espada. Mientras no hable. Mientras no salga Fai de ella, yo estoy de acuerdo. La espada maestra de verdad, la guay. Ahora está imbuida por un poder sagrado que deja para disipar las tinieblas del mal. Y tú, Link, su único heredero legítimo y eso. Y ahora me voy. Link, creo que debería disculparme. Uf, madre mía, ¿cuánto va a durar esto? Eso que ha aparecido sobre el dorso de tu mano es el símbolo de la trifuerza, que ya te lo he dicho antes, pero te lo voy a repetir. Es el poder supremo de las antiguas deidades. Si logras hacerte con él, serías capaz de destruir al lado de la muerte una vez por todas. Pero ese poder está al alcance de muy pocos. Solo alguien con un espíritu extraordinario puede aspirar a él. Aquí ya directamente esto es relleno. O sea, lo que me van a meter ahora se nota a la legua que está metido con calzador. Nadie sabe que las antiguas deidades decidieron crear la trifuerza. Pero si quieres que te dé mi opinión, aunque ese poder es una obra divina, en realidad solo obedece a los designios de los humanos. Demó que por lo tanto, si no sea la forma que tienen las deidades de concedernos esperanza a los mortales. Bueno, eso es una tontería. Y eso nos lleva hasta a ti. No sé por qué. Para esperanzas al mundo, liberando del heraldo Ilia, decidió que debía elegir a un joven de espíritu extraordinario. Ese joven eres tú. Para ser capaz de controlar ese poder absoluto, has debo superar innumerables pruebas y demostrar que eres un verdadero héroe. Pero en realidad, la diosa Ilia, o yo, o quien sea, yo sabía que te enfrentarías a cualquier desafío para salvarme. Así que en cierto modo, me dejé secuestrar. Link, siento mucho que te he metido en todo esto, pero es una lucha en la que depende del destino del mundo y necesito tu fuerza para vencer. Soy una egoísta, no tenía la hecha de hacerte pasar, pero pensé cumplir parte de mi culpa. Para financiarse, me hubo un sueño milenario en este mismo lugar. Link, lo siento mucho de verdad, espero que puedas perdonarme. Pero hasta que recuperé la conciencia de la diosa, tampoco sabía nada. ¿Cómo imaginar un destino así? Joder, solo quería estar siempre contigo. Y yo creo que esto ya lo he vivido, ¿no? Que se encierra dentro de un cristal Zelda, no hay alguna otra Zelda que hace lo mismo. Pero también sigo siendo Zelda, la hija de Galepora, en medio de la infancia de Link, además de la diosa y esas cosas. Y cuando el lado de la muerte sea destruido, el símbolo no sea necesario y yo podré despertar. Con la dominión que eres, tengo que andar siempre detrás de ti para que te despiertes, pero estás tú, me vas a tener que despertar a mí y lo harás. Encantado. Se encierra en ámbar para que se conserve bien. O sea, básicamente, me he venido al pasado para no hacer nada mientras tú lo haces todo. Y me vuelvo a ir al pasado. O sea, y en el pasado ahora me voy a meter... Ahora que ya sabes ir al pasado, me voy a meter un cristal del que no puedo salir, del que voy a estar dormida a infinito para que no moleste, ¿vale? Para que sigas haciéndolo todo. O tú, sin poder venir a pedirme ayuda. O sea, está escurriendo el bulto de una forma Zelda que no te lo puedes imaginar. Lo que hace la gente para hacerme trabajar y no pagar, la verdad. Esto de con la crisis macho, ¿está esto más precario? Ya no se puede ser ni héroe. Bueno, ¿tú tienes algo que decirme o solo estás aquí para hacer bonito? Nuestros caminos se han separado, pero tal y como tú estés mi señor Zelda, debes hallar la trifuerza. Tu destino se espera en tu propia época. Adelante, pues que voy, voy. Yo cuido de Zelda. ¿Qué te pides? Pues esto ha sido echar el viaje en balde. Bueno, si intento salir por cualquiera de las dos puertas, no puedo. Están cerradas, o sea que... Básicamente el pasado es este templo en el pasado. No hay más pasado. O sea, no puedes irte a distintas zonas en el pasado. No se va a extender el juego mucho más por poder viajar al pasado ahora. Eso estaría bien, pero no. ¿Has regresado, Link? Sí, me he vuelto. Ahora ya lo sabes todo. Corta atrás a puerta Zelda, pero me haces un mirado en un profundo sueño. ¿Y tú cómo lo sabes? No despreocuparte, pero sigue con vida, ¿vale? Sí, sí, si te fijas, si miro por ahí, por la runa, se ve todavía el ámbar este, el cristal en el que se ha metido. Según la leyenda, la diosa ocultó en el altar el atrifuerzo. No hay que poder acabar con el alto de la muerte. Pero nadie conoce dónde. Mira que hay cuatro putas islas, ¿eh? Porque jamás ha sido revelado. No creo que haga falta repetirlo de nuevo, Link. La clave para encontrar el atrifuerza se encuentra sin duda en el altar. Vale. Ya sabes lo que debes hacer. Oye, espérate un segundito. Tengo que hablar contigo, Link. No le he hecho nada, lo juro. Zelda se encuentra bien. A ver, puta madre. Está durmiendo. Pero esto no ha acabado, ¿verdad? ¿Qué coño va a acabar? He decidido no regresar al altar y ya voy a quedarme a vivir aquí con la anciana. No pasa cara. Me lo he pensado mucho y es lo que quiero hacer. Pues no te ha dado tiempo a pensártelo mucho, así. Tengo una impresión de que esto va a ser útil de verdad y puedo vigilar a la bestia y cuidarte a la anciana. Puedo hacer cosas comparadas con tu misión, pero estoy contento con salir más en pantalla. Además le he cogido el punto a las tierras inferiores. Le voy a echarle menos a la altaria, pero bueno. Le gusta el olor del lugar. Esta tierra voy a estar rebosante de vida. Si plantamos una semilla aquí, estoy seguro que se convertirá en el árbol más grande y frondoso que jamás hayamos visto. Así en rojo. Por si acaso no sabes que va a tener algo que ver luego. Ah, solo que aún... Al verlo, mucha gente se animará a vivir aquí, pero si aquí no hay nada. Pasaban muchos años hasta que un árbol crece y se hace grande, pero hay que ser paciente. Ahora mismo es lo que más me apetece hacer. Perder el tiempo y mirar crecer a los árboles. Bueno, yo a ver cómo lo digo esto... En fin, cuando vuelvo a saltar les saludo a todos de mi parte, no pienso hacerlo. Supongo que los de mi pandilla se pondrán muy tristes, pero dirles que aquí va todo de puta madre. Ahora, si me dejas romper estos jarrones, que no me han hecho nada. Bueno, pues... Vaya, la verdad... Tenía que volver a Altaria. Y no me acuerdo muy bien qué tenía que hacer. Creo que tenía que ir a hablar con Gaepora, que a lo mejor sabía algo. No lo sé, voy a probar a hacer eso. Tengo un rato, voy a dar un poco vueltas por el pueblo. Vuelvemos a encontrarnos, pájaros. Voy a ver si puedo pillar el azul. Que... Que las plumas del azul, madre mía, que sigilo. Sunfeas era aquí, macho. Vale. Las plumas azules es que creo que me parece que se podían vender bien. Si no, no necesito para nada. Vale. Vamos a volvernos. Creo que estoy cogiendo el cadena más largo para volverme, pero bueno. Vale, ya no, aquí. Voy a guardar, no va a ser que muera de alguna forma. Vale.